Coloqué arroz en el inodoro antes de acostarme y fue sorprendente lo que pasó en la mañana siguiente. Y es que cuando utilizamos demasiado el baño, el inodoro y los desagües del baño acumulan humedad y el mal olor sale por el desagüe. Te voy a enseñar un truco muy rápido que acabará con este problema y para ello solo necesitaremos un poco de arroz y una mascarilla. Vamos a cortar esta goma de la mascarilla, luego cortamos el extremo de esta manera y la abrimos. Ahora con ayuda de una cuchara vamos a integrar el arroz, luego agregamos una tapa de suavizante para ropas y un poco de desinfectante para pisos y con el extremo que cortamos de la mascarilla lo vamos a amarrar muy bien. La colocaré encima del inodoro. También la puedes colocar dentro del inodoro o la puedes enganchar de esta forma ya que el arroz absorberá todo el mal olor y lo reemplazará con un aroma más agradable. Hazlo ahora mismo, te encantará el resultado. Hasta aquí el vídeo de hoy, Dios les bendiga a todos.